Nuevas ayudas directas para el sector hotelero. En estas sí están incluidos todos los hoteles y apartamentos turísticos que no pueden beneficiarse de las subvenciones del plan Resistir, ya que sólo cumplen los requisitos para pedir préstamos. Por ello se han lanzado estas recompensaciones económicas con el propósito de que puedan cubrir los gastos fijos derivados de su cierre. Ayudas que ha presentado el Patronato de Turismo en la reunión que ha mantenido con los representantes del sector esta misma mañana. Hemos tenido una primera reunión con el sector hotelero, tanto con Osbec como con APA, para escuchar cuáles son esas necesidades que ahora mismo tienen. Lo que tenemos claro es que tanto el Patronato de Turismo como el Ayuntamiento de Alicante queremos lanzar unas ayudas, unas ayudas destinadas a los gastos fijos que todo este sector están teniendo y que desgraciadamente el resto de administraciones los ha dejado fuera de todos los planes que han lanzado. Tanto el Ayuntamiento como el Patronato de Turismo están haciendo todo lo que está en su mano desde el inicio de la pandemia para rescatar a uno de los sectores clave de la ciudad. Queremos apostar, como llevamos haciendo desde el primer momento, por el sector del turismo. Alicante es una ciudad orgullosamente turística, por eso el Ayuntamiento de Alicante, el Patronato de Turismo, está desde el primer momento dando soluciones a aquellos problemas que ahora mismo están sufriendo el sector del turismo en la ciudad de Alicante. Una especie de recompensa para los hoteleros que se encuentran muy disgustados por haberse quedado el 99,5% fuera del paquete de ayudas directas del Plan Resistir.